El coche volador cada día está más cerca, concretamente se podrá probar, en 2018. Una empresa estadounidense, Terrafugia, está desarrollando un vehículo volador conocido como TF-X y que, según señalan, pasará sus primeras pruebas en dos años y estará a la venta de manera global dentro de ocho. El concepto creado por esta compañía tiene alas desplegables con motores eléctricos gemelos unidos a cada extremo y que proyectan una potencia de 300 CV. Estos motores permiten a TF-X pasar de una posición vertical a una horizontal. Además, los expertos explican que el empuje será proporcionado por un ventilador de flujo guiado. El vehículo podrá alcanzar una velocidad de crucero de 322 km por hora y cuenta con una autonomía de vuelo de 805 km. En la página web señalan que su objetivo es proporcionar un verdadero transporte de puerta a puerta con un vehículo capaz de estar estacionado en un garaje como un coche normal. Sin embargo, un avance de estas características necesita sistemas que un coche normal no tiene. Ya que es semiautomático, lo único que debe hacer el usuario cuando se monte en él es poner en marcha su computadora de control y escribir el destino antes de despegar. Será el operador TF-X quien tendrá la última palabra sobre si se puede aterrizar en un lugar señalado o si se debe abortar un intento de aterrizaje en cualquier momento. La compañía ha presentado este último modelo durante la reunión anual de la Asociación de Aviones Experimentales en Estados Unidos. De momento, Terrafugia seguirá trabajando en este coche hasta que se pueda comercializar de forma global en un periodo de entre 8 y 12 años. TENSE